2 muertos, 6 heridos y daños materiales tras la explosión de un polvorín en Zumpango. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó sobre la explosión de un polvorín en la localidad de San Pedro La Laguna, en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, en el cual se reportó a dos personas fallecidas y seis lesionadas quienes fueron trasladados al hospital de alta especialidad en este municipio. La explosión se registró alrededor de las 12.45 de ayer miércoles en el lugar y en el lugar arribaron personal de Protección Civil Estatal y Municipal, así como policías estatales y municipales del Instituto Mexiquense y del Servicio de Urgencia Estatal y Cuerpos de Auxilio de la Población. Hasta el momento aún no se determinan las causas que provocaron la explosión. Acaba de explotar un polvorín aquí en San Pedro. No mames. Se escuchó súper culerísimo. Todo el piso se cimbró bien feo. En Michoacán al menos cinco personas murieron tras desplomarse una avioneta en el municipio de Villa Madero, Michoacán, en el periodo conocido como Las Juntas, así lo informaron fuentes de la policía michoacana. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que personal de la dependencia se desplazó al lugar para realizar las actuaciones relacionadas con el accidente. Y hasta el cierre de esta edición, dieron a conocer que cinco personas perdieron la vida. Se registró una balacera entre un policía federal y un grupo de maleantes, quienes lo superaron y le dieron muerte en el lugar. Posteriormente, los hombres armados y apuntando con un láser a la cara de los choferes, se dedicaron a detenerlos y a asaltarlos hasta el kilómetro 220 a la altura de la Comunidad La Esperanza, con dirección al Estado de Veracruz. Bueno, pues ahí le aplican, señores, subo balacera aquí en el kilómetro 210, y ahí se chingaron un federal, cabrón, eh. Ahí estaban robando dos portables y, como hay que, nomás una patrulla para todos los putos maleantes, cabrón, a ver si ahora sí toman cartas en el asunto. Le ponen cuidado, carnales, eh, de Esperanza, hacia Cuagno, para el kilómetro 210, ahí quedó en el carril de alta, la patrulla, el federal quedó atrás en la patrulla. Eh, lo chingaron, cabrón, a ver si ahora sí de repente toman cartas en el asunto los señores federales, eh. A poca le pongan cuidado, señores, con cuidadito, para que no se vayan a despelucar, eh. A ver, el reporte fue a las 10 y media, 10, no, 10, 20, 20 de la nochecita, por las 150 de, para que le pongan cuidado, señores, y van a transitar con cuidado, y cuídense, nosotros ya pasamos, ya sea, primerísimo todo, marchó bien, no nos tocó una bala perdida, pero sí, cabrón, eh. En Morelos apareció el libro que contiene el alta de defunción del general Emiliano Zapata Salazar, en una de las cajas del archivo municipal. Así le dio a conocer el secretario municipal del ayuntamiento de Cooptla, Ricardo Arizmendi Reynoso, quien destacó que el próximo viernes se llevará a cabo un cabildo donde se realizará la presentación oficial de dicho libro, y también se entregará bajo resguardo a la Sedena. Me hace del conocimiento posterior a la información que sale en las redes. Entonces, desconozco, el primero que supo de la aparición del libro fue su servidor, y de manera automática de la Secretaría, me traerá la del archivo, que me tardaría cinco minutos, y de ahí lo tuve en mis manos. ¿Ya se dio parte a la Fiscalía ante la denuncia que puso en el castro Zapata? Todavía no, todavía no, porque tenemos que ver lo que, porque también se tenía la denuncia aquí en la Contraloría Municipal, y que bueno, tendremos que hacer el manifiesto ante la Contraloría Municipal, ante la Fiscalía Ante Corrupción, ante la Fiscalía General del Estado, y ante todas las dependencias que ya estaban en búsqueda del libro y del acta de defunción del general Emiliano Zapata, tendremos que informarle de manera formal, de manera de gobierno municipal, porque bueno, afortunadamente el libro está, y como bien dicen otros compañeros, que bueno, que se vayan hasta las últimas consecuencias, por supuesto que asumo la responsabilidad de que el que haya sembrado, o del que haya dicho, o el que haya dicho antes de tiempo, que demuestre por qué se veía la información. De nueva cuenta, el grupo de choque del gobierno local de Ecatepec, la UPRES, Unión Popular Revolucionaria, integrada por comerciantes, taxistas y prestadores de servicios, hace su aparición y promueve con leyendas en cristales y parabrisas, fue una movilización al Palacio Municipal para exigir la renuncia del director del gobierno local, Armando Pérez Soria. Cabe destacar que hace unos días el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, dio de baja al equipo de trabajo de Pérez Soria sin justificación alguna, por lo que algunas fuentes del ayuntamiento aseguran que con esto los días del director de gobierno están contados dentro de esta administración de extracción morenista. Cabe destacar que la primera intervención de este grupo de choque de la UPRES fue para disipar una manifestación de trabajadores despedidos del gobierno local. Este fue su breve diario de noticias, para cronista noticias punto com, Mario Antonio Muñez. ¡Suscríbete al canal! Salto Iscribete al canal.